Acompañarle al público a presentar a todas las mujeres que hoy están trabajando, que están haciendo patria, como se dice desde la redacción de Latino Noticias, aquí en el set, estamos viendo a Mercedes Mora, a Araceli, también a Costa, Miriam, que es nuestra sonidista, está también Melisa Cachique, todo el equipo que participa aquí en el set y que hoy están al mando también, trabajando para poder llevar la mejor imagen aquí dentro de los estudios. Estamos también, quiero decir el apellido de Miriam Arantes y estamos en Switcher, Ana María Bendezú, ahora está mismo como la productora saludando, también estamos viendo a Carito Santi Esteban en el Coman, Annalí Pérez como la directora de cámaras, si me escuchan me vayan saludando chicas, también está Melisa Aldana en el video World, Natalie Ortiz, no quiero olvidar a nadie, Rosa María Larravere, Keila Tobar y también quiero recordar a quienes están evidentemente desde la redacción, todas las chicas ahora trabajando, si bien vemos adelante que está Santi, tenemos también allí Ana María Figueroa, también está Janire Calizo, vamos a enfocarlas mejor, ellas están trabajando allí, está también Ana Figueroa, sí, ya la saludan a Ana Me, como le decimos de cariño, también está Charito Sumarriba, nuestra productora general, Marta Rodríguez, nuestra gerenta Leslie Rosas, Margarita Félix y más personas del equipo de la redacción, Pamela Brescia. No podemos verlas a todas porque están trabajando y nosotros solamente queremos mostrarles que el equipo de Latino Noticias está imparable y hoy queremos reconocer el trabajo de todas las mujeres que también logran que Latino Noticias todos los días salga al aire, traslade sus denuncias, pero sobre todo, como lo decía desde el inicio en el saludo al empezar la edición de hoy, por hacer un Perú mejor, reconociendo el valor importante en la sociedad que tenemos también. Talía, tú además desde un escenario tan importante como es lograr la participación igualitaria de las mujeres en el deporte, tú eres una persona además que narra los deportes como antes, hubiera sido muy raro ver. ¿Cómo estás? Así es, Fátima, ¿cómo estás? Hoy es un día muy importante sin duda porque conmemoramos la lucha de las mujeres a lo largo de los años, cada una tenemos un compromiso y una lucha por hacer un mundo más justo y sobre todo más igualitario. Desde aquí mi compromiso absoluto, yo mi lucha principalmente, es que las niñas que vienen, las generaciones futuras puedan ser lo que ellas quieran ser y que el hecho de ser mujer no les impida absolutamente nada. Así que vamos a ir con toda la información, queda mucho camino por recorrer, pero hay situaciones que nos alientan una barbaridad y otras que no, pero hay que seguir firmes al pie del cañón.